Tenemos una información alarmante sobre México, porque en ese país oficialmente están 15 de las 50 ciudades más violentas de todo el mundo. Idalí Ferraz revisó ese informe y tiene los detalles a continuación. María Celeste, esta información surge a raíz de un estudio que realizó un organismo especializado en temas de seguridad y justicia, el cual revela que prácticamente la mitad de nuestro país es muy peligroso. Te cuento. Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez y Ciudad Victoria en Tamaulipas, además de Irapuato o Guanajuato, son cinco de las ciudades más violentas de todo México, según un informe dado a conocer por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal. México es la primera vez que ocupa el primer lugar en número de ciudades en este ranking de ciudades más violentas. Este informe analizó las estadísticas de los homicidios dolosos en las ciudades y lo comparó con las poblaciones o manchas urbanas superiores a los 300.000 habitantes. Nos preocupa la violencia que tenemos en el país por los homicidios dolosos que se cometieron el año pasado. El 30% de las 50 ciudades más violentas están en México. Algunas son importantes destinos turísticos como Cancún. Justamente ya el Departamento de Estado emitió una alerta para que los ciudadanos estadounidenses no la visiten. La gallinita del huevo de oro, ya la terminaron. Ya no veo un americano como se veía antes. También se reveló que ciudades como La Paz y Los Cabos dejaron de pertenecer a este ranking, pero no gracias a ninguna estrategia de seguridad nacional. Se desploman y salen del ranking porque un grupo de crimen organizado se impuso a otro. María Celeste a México le sigue en ciudades de países como Venezuela y Brasil. Eso sí, ninguno de ellos con tasas de asesinato tan altas como el nuestro. Regreso contigo. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.